Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Scorpio. Bueno, Scorpio, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Scorpio, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, entramos a la temporada de Leo. Esto, pues, por fin es emocionante porque estos primeros siete meses del año tuvieron que ser duros, difíciles, complejos, complicados, etc. Dramáticos, conflictivos, ¿por qué? Porque es como esta presión, este desorden, este empuje del universo para que por fin hagamos un cambio. Pero de pronto nos hemos encontrado, bueno, venga, ¿y en dónde está la energía para hacer este cambio? No tengo ganas, no pasa nada. Ya viene, esto es la temporada de Leo, en esta temporada de Leo muchas cosas van a cambiar, pero será tu decisión que toda esa energía interna que empiece a potenciar tus pensamientos, tus emociones, emocionarte por nuevas cosas, crear nuevas ideas, tener deseos, sueños que se empiezan a sincronizar con tu vida, todo eso es gracias a la energía leonina, es tu decisión llevarlos o no a cabo, moverte o no, mi querida, mi querido signo de Scorpio, ¿de acuerdo? ¡Wow! Me acaban de zumbar los oídos, Scorpio, de una manera rarísima, potente, es la primera vez que me sucede esto, bueno. ¡Ah! No, no voy a detener la lectura, vamos a continuar. Bueno, Scorpio, en este sentido, en esta gran conexión energética de lo que va a estar pasando, sí que te están diciendo, Scorpio, ve con todo este movimiento, ve con todo este cambio, no te dejes engañar, no te dejes ilusionar, no te asustes como yo ahorita que dije, ¡Wow! Parece, literal parece que me pasó algo adentro del cerebro, es la primera vez que me pasa, no te dejes llevar porque a veces pueden ser, sí, energías muy estables o energías muy desordenadas cuando estás canalizando, conectando con información de altas esferas, Scorpio. ¿Por qué te lo digo así? Porque tu signo, tu energía, Scorpio, se va a potenciar muchísimo, tu signo va a entrar como en esta visión potente, Scorpio, para poder tomar la decisión más amorosa, más adecuada, más compartida y proteger tu energía, tu camino, tu destino, ¿de acuerdo? Gracias a esta energía de Leo, así que seguramente esta lectura es súper importante para ti. Ahora, ¿qué otro aviso, Scorpio? Pues bueno, agradecerles muchísimo de todo corazón aquí en Instagram, Facebook, así como aquí en YouTube, por todo, 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 todo su apoyo, Scorpio, de verdad, se los agradezco muchísimo. Ya saben que ahí tengo la información resumida de toda la energía de este mes de julio, que bueno, ya solamente quedan nueve días del mes de julio, pero por si no lo han revisado, ahí está la información de las energías que se están conectando, así como de la luna llena en Capricornio, que fue este 13 de julio, y de la luna nueva en Cáncer, que son estas dos energías que se mezclan y que nos dan esta cualidad que te dicen, venga, Scorpio, ya estamos por romper las cadenas, ya estamos por generar este gran movimiento, esta gran activación para ir a un siguiente nivel energético, en donde, si te lo aviso por lo que me acaba de pasar, todavía sigo pensando en eso, en donde seguramente muchos de ustedes, Scorpio, van a iniciar un proceso de tratar con energías de más altas esferas, es decir, cuando hablamos del alto astral, cuando hablamos del cosmos, del mundo espiritual, si así lo quieren ver, no hay un lugar último, no hay un paraíso final, siempre hay más, el universo, los seres humanos, las células, todos los seres vivos, plantas, hasta minerales, estamos en una constante evolución, y Scorpio, aquí, para ti, Scorpio, tengas luna, Venus o muchos planetas en Scorpio, aunque no seas en Scorpio como yo, va a ser una conexión mucho más potente, entonces, imagínate, manejar más energía, más conciencia, más conocimiento, puede llegar a ser como que, ay, nos sacamos de onda, nos estamos desequilibrando, no, es que ahora tienes más habilidad, ahora tienes más capacidad, ¿de acuerdo? Así que, no se asusten, sus sueños pueden ser muy potentes, pero van con toda la armonía y protección, Scorpio. Ok, cuatro de copas, no se están conformando ya con lo que antes les daban, les ofrecían, ya ustedes están muy severos, certeros, y cuando digo severos, es porque también aquí alguien ya, ya pasó los límites, es como decir, yo no puedo regresar a este ciclo de karma por respeto a mi persona, a mis metas, a mis objetivos, si alguien quiere que avance al siguiente nivel conmigo, pero yo no pienso retrasarme, te siento mucho en esta energía, Scorpio. Sí, carta del ermitaño, y es la misma energía que le acaba de salir a Libra, hace un momento que hice su lectura, en el centro, en la misma posición, ustedes van por un camino, como te digo, Scorpio, de mayor conocimiento, si le quieren regresar al video, yo creo que ya estaba canalizando esta carta, mayor conocimiento, mayor conexión espiritual, iniciar nuevos caminos, Scorpio, recuerda que tú eres ese signo que tiene esta intuición tan despierta, que a veces es decir, es que no sé por qué hice, no sé hacia dónde voy, o por qué estoy haciendo esto, por qué hice esto, pero va pasando el tiempo y todo empieza a tener sentido, todo empieza a tener sincronía, porque es como, no, ya no puedo conectar con esto, porque ya hay un nuevo camino iniciado para ti, ya hay un nuevo proceso evolutivo de compartir esta otra energía, hacer las cosas diferente, ya en un nivel más profundo, tal vez en tu trabajo, tal vez asimilar más información, más conocimiento, para poder hacer mejor lo que haces a mayor futuro, recuerda que Virgo es una persona ya muy experimentada, pero que sabiamente dice, venga, está muy bien que sepa todo esto, pero no pasa nada, acepto que tal vez quiero liberarme de todo y volver a reintegrar todo lo que sé y aprender más y a conectarme con más cosas, y dos de espadas, una decisión que se toma, así Scorpio, están a punto también de iniciar un proceso importantísimo en su vida, algo que de pronto los está haciendo inteligentemente, si no suelto esto, será difícil llegar a esto, y creo que muy amorosamente van a sueltar muchísimo por esta gran decisión, esta gran oportunidad que les va a llegar, en otro sentido este 4 de copas es algo que no se esperan, Scorpio, que los va a iniciar a este proceso, entonces, es como venga Scorpio, y estás lista, listo, solo es cuestión de que tomes la decisión, hay un camino muy armónico para ti, ¿de acuerdo? 2 de copas, caballo de espadas, esto ya viene generando en tu energía, cambios, cambios, cambios revolucionarios, 6 de copas, sí, mira, Scorpio, ¿te acuerdas? te lo acabo de decir, soltar ciertas cosas, el pasado va a querer conectarse, no es que lo esté rechazando, y acabo de ver 7-7, qué loco, no es que lo esté rechazando, ya está, se cayó, es simplemente que algunas cosas, Scorpio, es, tal vez tú le vayas a tener que dejar muy en claro a alguien, mira, yo ya no puedo con esto, yo ya no quiero esto, no estoy dispuesta, dispuesto a aceptar este tipo de cosas, y ahí es donde tomas una decisión, porque aquí el pasado es como venga, ok, muy bien, se puede perdonar, sanar, liberar, pero tú ya vas en tu camino, y si alguien lo entiende, lo comprende, y va a ese nivel, se pone las pilas, venga, tal vez va en ese flujo contigo, y tómalo, no solo para una relación, tómalo también para proyectos, cosas nuevas, pero de que tú vas, Scorpio, vas, o sea, aquí ya no hay opción, y no es que no haya más opciones, Scorpio, es que también se conecta algo que está alineado contigo, que es tu sueño, tus metas, venga, aquí es donde empiezo a perseverar, a ser constante, a generar un gran cambio a través del tiempo, caballo de espadas, nos está hablando también que aquí lleva tiempo alguien, una persona, tómalo si es en el amor, tómalo si es en trabajo, proyectos, o incluso si tú has observado a alguien, pero yo lo siento que es algo, alguien que te observe, y puede ser esta señal que tuve, que ya te tienen en la mira, de Scorpio, puede ser el ideal, la indicada, el indicado, o Scorpio me encanta, o una persona muy del pasado, con la que dices, wow, quiero conectar con Scorpio, pero es difícil conectar contigo, porque como tú estás en un proceso de transición, en el que estás haciendo demasiados cambios, a primero a nivel interno, a nivel de inteligencia, experiencia, reconocimiento, cosas nuevas que se van integrando, es como, si tal vez tú no te estuvieras dando cuenta, o definitivamente dices, no, ya no puedo jugar con estas energías, que están en otra conciencia, tal vez sí, con respeto menor, porque no me dan sentido, es aquí, tengo que luchar por abrirme camino, continuar mi camino, y es también aquí Scorpio, donde venga, por eso te digo, ya no estás aceptando lo mismo, no te estás conformando, porque sabes que viene algo mucho mejor, sea en el sentido que sea, si esto es en el amor a alguna persona, o va a tener que generar conciencia, o va a tener que aceptar, que tú ya la soltaste, lo soltaste, en otro sentido, aquí viene alguien también, que ofrece una gran oportunidad, muy rápido, y esto, en el mes de agosto, puede ser importantísimo para ti, una llamada, correo, mensaje, etcétera, y por aquí tomar la decisión, venga, vas o no vas, se acepta esto, no se acepta esto, es una gran decisión para tu camino, Scorpio, ¿hacia dónde va? Tres de espadas, al final, va a haber sanación, tanto para ti, como para la otra persona, para las otras personas, esto es un proceso de ya, liberar karmas energéticos, a nivel de emociones, y eso Scorpio, te va a quitar un gran peso, te va a hacer ir, andar, evolucionar más ligera, más ligero, Scorpio, carta de la templanza, energía de Sagitario, estos son señales, eso está guiado por Dios, por el universo, tus ángeles, todo Scorpio, empiezas a tener, te digo, el conocimiento, te lleva a conectar, con nueva información espiritual, y aquí también, la carta de la templanza, es venga, vamos a habitar, este nuevo proceso, vamos a conectar, con estas nuevas ideas, de qué serán, tú sabrás, cuál es tu camino, Scorpio, tú sabrás, ya, muy bien, por qué estás haciendo las cosas, y creo que aquí, alguien lo va a entender, alguien lleva a empezar, a darse cuenta, de que, sí, tanto eres otra persona, o sea, no es que dejes de querer a las personas, o les dejes de apoyar, pero es como, venga ya, ya voy a otro proceso, y si tú, te permites evolucionar, más adelante, vas a poder compartir, y dar más, pero, es venga, comparto, ya aprendí, sigo evolucionando, vuelvo a compartir más, porque estoy en otro nivel, y sigo avanzando, pero aquí, sí, no hay forma de detenerse, no hay forma, sí, como pensar en detener el sistema solar, que avanza, miles de kilómetros, por la galaxia, no, el sistema solar, siguen avanzando los planetas, juntos, pero avanzan, pero aquí, sí que hay ciertas energías, Scorpio, que tal vez, se sueltan, y, pronto, las volverás a conectar, Scorpio, sí, seis de bastos, un nuevo encuentro, una reconexión, también, con alguna persona, que tal vez, ya está aceptando, esta gran transformación, y también, es el encuentro, con nuevos destinos, nuevos caminos, nuevas personas, y, aquí ustedes ya van, en otro, en otra convicción, incluso, si esto es reiniciar algo, que no funcione en el pasado, sea lo que sea, ya no eres la misma persona, ya no vas con el mismo objetivo, ahora tienes algo de, no toda la claridad del mundo, pero sí, una meta, que, te aviso, Scorpio, muy rápido, se va a estar alcanzando, esto es como, ni tú te la vas a creer, o no te vas a esperar, a esta conexión, gracias a que tú te decides, afirmarte, comprometerte, guiarte en un camino, que te permite evolucionar, estar más tranquila, tranquilo, y no, no se trata tampoco, de que, te vuelvas obsesivo, obsesivo con esto, sino, la naturalidad del universo, te va a ir dando las señales, de acuerdo, Scorpio, energía, ok, se quedaron estas tres, bueno, cuatro cartas, tomaremos, esta de acá, oh, sí, tiene mucho sentido, se quedaron estas cartas, así que tomé esa, carta 26, poder amansador de lo grande, Scorpio, esto es decir, bueno, sea como sea el mundo, el universo, al menos las cosas aquí en el planeta tierra, blanco, negro, luz o sombra, yo debo de mantener mi energía para lograr el cambio y mi aportación a esta evolución del universo, a esta humanidad, a las personas, ese sueño de la conciencia del todo, por ahí va esto, Scorpio, poder amansador de lo grande es una señal, vas a lo grande, entonces, si tú vas a alinearte ya con un nuevo nivel, esto es compromiso total, autodisciplina, concentración, conciencia de ti misma, de ti mismo, de tu poder, fortalecer tu carácter, quién eres, cómo te presentas, cómo te asimilas, cómo compartes, cómo también haces un alto, cuando dices, venga, hasta aquí puedo, en esto, luego ser otra historia, y luego alcanzamos potenciales, y esto es todo desde adentro, es un trabajo interno, y de hecho aquí lo dice la carta, fortalecimiento desde adentro, sí, tu lectura me está haciendo prevenir las cartas que van a ir saliendo, por eso yo creo que tuve este casi flashazo en los oídos, ok, Scorpio, finalmente quiero tu energía de afirmación, y por el día de hoy vamos a tomar también guía de los ángeles, porque siento que aquí los ángeles quieren decirte algo directamente, ok, y si te dicen Scorpio, si las cosas se han vuelto tal vez insípidas, aburridas, pones tu toque, tu esencia, y es donde ahí vas a empezar a canalizar tu magia, es ahí donde tú vas a traer todas estas señales, guías, conocimiento, alineadas a tu nuevo camino, a lo que tú decidas, a lo que tú estás transformando en tu vida, esto es como dice la carta, mira, son, bueno, no se ve muy bien por el color que tengo, son palomitas, te dicen, si las palomitas ya te han dejado de saber, pones mantequilla, y esto mismo es lo que tú puedes compartir a otros, esto mismo es lo que también, te avisan, y te están si ya avisando casi casi, que algunas personas van a entrar en procesos grandes de iluminación, y van contigo, algunos, no todos, y van a entender ahora otras cosas, que tal vez tú ya les hablaste de esto, ya les pediste, y si aquí alguien va a agarrar la onda con algo, Scorpio, finalmente, wow, mira, y es que ya es 21, no me había dado cuenta, seguramente, esto que sentí fue ya, el nuevo nivel, de energía de Leo, que loco, que loco, de verdad, cuando me pasan estas cosas, durante una lectura, siempre me pregunto, ¿detengo la lectura? no, 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 a ver qué pasa, me voy con esa emoción, aunque me genere incertidumbre, pero, venga, señal, canalización es tu misión, Scorpio, de acuerdo, te lo había dicho, y vas a traer ideas, conocimiento, conexión profunda, con, nuevos niveles, del astral, del mundo espiritual, de sueños, un tercer ojo, que se expande, empezar a dominar nuevas energías, todo, todo, muchas cosas, Scorpio, no puedo resumirlas, porque es demasiado, ni siquiera yo, lo conozco esto, que me están conectando, pero aquí con, guía de los ángeles, te dicen, canalización es tu misión, y canalizar, tómalo como, si fueras una antena, que está abierta, o sea, a pesar de que tú tengas, una experiencia de vida, ancestros, árbol genealógico, seas hombre o mujer, te dediques a tal profesión, ok, dices, venga, he sido todo esto, soy todo esto, pero me abro a toda conexión, a toda nueva creación, a toda señal, y es ahí, donde empiezas a canalizar, todo el mundo puede hacer eso, pero hay que estar en un estado, le llaman, no mente, de apertura energética, de apertura de conexión, y evocas todo eso nuevo, en equilibrio, como un canal, como una antena, que recibe señales, y es ahí, donde te dicen, Scorpio, eres un canalizador, de mensajes de luz, ya tienes ciertas respuestas, acéptalas, y llévalas a cabo, escribe como un medio, para recibir guía divina, crea también, y te dicen, Scorpio, sigue los pasos, que se te han comunicado, intuitivamente, también, por eso, ya están en una búsqueda, ok, en donde va mi nuevo camino, así, como que ya voy, y ahí en donde intentes, y eso que se conecte, tan, casi, casi, te voy a decir, de manera perfecta, por ahí va a ser Scorpio, así que, adelante con tu misión, porque esto es una misión, para ustedes, no es una lectura ordinaria, bueno Scorpio, pues, ante tal sorpresa, les agradezco, mucho, 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 de todo corazón, su conexión, su energía, seguramente, sí, esta ya es la última lectura, del periodo de cáncer, ya vamos a otro periodo, son 1221, número Capicuo, uy no, ya no pude mostrárselo, ya son 1222, pero bueno, sí, pasamos otro ciclo, a otro momento, de la vida humana, de la conexión, de la evolución, así que Scorpio, te agradezco mucho, por tu información, y toma aquello que te resuene, también ya saben, en Instagram, Facebook, sigo subiendo contenido, y, pues bueno, gracias Scorpio, bendiciones, nos vemos más o menos, dentro de tres o cuatro días, muchas gracias, chao Scorpio.